Después de la jornada que vivimos a campo en el centro Innova Bayer junto a la gente de Foxit, donde vimos todos los productos que tiene la gente de Bayer y junto a su distribuidor oficial, la gente de Foxit. Vamos a hablar con el ingeniero David Molina. ¿Cómo andás David? ¿Cómo estás? ¿Y vos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Linda jornada, ¿eh? Sí, muy linda jornada. Por suerte, bueno, un día un poquito menos de viento que días atrás. Pero bueno, igual de todas formas se disfruta, porque bueno, poder mostrar todo el trabajo que uno hace, y la verdad que está muy bueno. Vimos una parcela que ahora la vamos a poner en pantalla. Venite un poquito más acá. La vamos a poner en pantalla. Vimos la parcela esa que ustedes aplicaron distintos productos sobre un enemigo que tiene el campo, que es la rama negra. Yo me quedo con muchas incógnitas, pero primero contemos cómo hicieron ese ensayo. Bueno, el ensayo es lo que se denomina plots o bloques de ensayos. Entonces, ya hace varias campañas que lo hacemos. Siempre se hace un bloque de barro hechos largos, de herbicidas habituales de nuestra zona. Y además agregamos algunos más para ir probando, para principios activos nuevos. Bueno, por todo este tema de la resistencia de malezas, que es algo importante. Y después hicimos un bloque para tratar de llevar a una situación real, que muchas veces se da en campos alquilados tarde, o que por ahí sales de un maíz tardío con mucha cobertura. Bueno, dijimos, bueno, ¿qué pasa en esta situación? Son consultas habituales y lo probamos. Bueno, hicimos lo que se denomina tratamientos de una sola aplicación con mezcla de herbicidas y tratamientos de doble golpe con herbicidas. Hubo mezclas, hicieron algunas mezclas. Pero te quiero parar a ir y te interrumpo con esto. Dijiste algo fundamental. Me entregan tarde el lote. Alquilar el campo, que los papeles, o lo que sea. Me entregan tarde el lote. ¿Qué hacemos? Y bueno, la primera medida, digamos, como ingenieros agrónomos, que es fundamental, es ir recorrer y primero determinar cuál es la maleza problema, que como decías vos, normalmente es rama negra. Rama negra. Una vez que definimos qué maleza es la target, ahí vamos a definir el tratamiento. Hay opciones de hacerlo todo en una sola aplicación, que muchas veces se prefiere por una cuestión de logística. Nosotros tenemos muchos problemas de vientos y no podemos hacerlo en dos aplicaciones, que sabemos que tiene que ser a los 7 o 10 días, sí o sí, para que funcione. Bueno, lo ideal sería que uno pudiera adaptar la agronomía a la realidad, digamos. Pero muchas veces no se puede. Y bueno, entonces dijimos, bueno, definamos estrategias. Una en una sola aplicación y una en dos, que sería lo ideal para nosotros. Claro. Ustedes hablaron de los productos estrellas que tienen como percutora, dengo. Y ahí una de las ingenieras que explicaba dijo, tengan cuidado cuando aplican, porque son productos de altísimo valor tecnológico. Ahora, hay que tener en cuenta el tema de los periodos de lluvia, porque empieza esa carencia, una ventana, en la que por cada milímetro es cuando empieza a actuar el producto, si hace cuatro meses que lo aplicamos, empieza a actuar cuando llueve. Así es, hay que tener cuidado. Sí, tal cual, tal cual. Esa información está disponible. Todos los productos tienen esa información y todas las compañías lo tienen. La verdad que hay que aprovechar, en el caso de lo que era Monsanto, que ahora es Bayer. Sí. Tiene un departamento de desarrollo técnico acá, muy, muy amplio. Y la verdad que hay que aprovecharlo. Toda esa información está. Y hay que tener mucho cuidado, porque venimos haciendo mezclas de herbicidas, venimos haciendo utilización de herbicidas residuales. Y si no tenemos en cuenta esos aspectos que vos nombras, podemos tener algo de fitotoxicida en los cultivos. Claro. Y lo más importante es seguir capacitándose, seguir leyendo, seguir estudiando. Claro. Y saber que los productos están, pero no solamente es una cuestión de tecnologías de insumos, eso ya pasó. Hoy es una tecnología de procesos. Y de precisión. Y de precisión, exactamente, porque digamos, todo lo que uno haga mal, o sea, lo que aplique es mal. Primero que vas a tener falla de control. Segundo que los rescates son muchos más caros. Tercero que podés generar fito en los cultivos. Hay muchas cuestiones que son indeseables, que digamos, si nosotros no lo tomamos como un sistema completo, desde que tenemos el lote hasta el final y si lo planificamos para más de una campaña, y puede ser muy grande, digamos, el error y obviamente que es una cuestión que afecta la rentabilidad. Yo le decía, ahí mientras estábamos en la jornada, charlaba con un ingeniero y le decía, el productor también tiene que entender que tiene que ir lote por lote, no con la receta de la abuela, tiene que ir con el ingeniero agrónomo al lado, que le diga, mirá, cuando apliques adengo, porque lo primero que se hace después es decirle a la agronomía, che, no me funciona esto. Ahora, tiene su receta, entonces tiene que ir con el ingeniero y vi que no se puede mezclar cualquier cosa con cualquier cosa porque tenemos problemas. Sí, sí, tal cual. Sí, yo creo que siempre uno tiene que empezar desde lo más básico hacia lo más complejo. Lo más básico sería que el productor tenga en cuenta cuál es el problema real si no contrata a un ingeniero. Segundo, el ingeniero tiene que estar capacitado y tomarse el tiempo que necesita el monitoreo de los lotes y definir qué productos y de una manera razonable, digamos. Y después de eso sí, obviamente que hay incompatibilidades, o sea, hoy estamos mezclando muchos principios activos. No todos son iguales, no todas las formulaciones son iguales. Hay laboratorios muy serios y otros no tanto. Y hay coadyuvantes que te ayudan muchísimo y otros que te complican la aplicación. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, a todas esas cuestiones. Me dejaron pensando la jornada también, o sea, yo quería en esta nota decirle a la gente cuál es la mejor combinación para la rama negra, pero claro, hay un montón de combinaciones de acuerdo al lote, a la época, al tamaño de rama negra. Así es. Hay que mezclar hormonales o no. Así es. Hay de todo. O sea, no podemos dar una receta única. No, no hay una única receta. Ningún lote es igual al otro y la ideal sería que uno pudiera estar... Lo que pasa es que muchas veces hay cuestiones de dimensiones que se manejan, de hectáreas que maneja una persona que obviamente no llega. No llega. Y empezás a simplificar el manejo y esa simplificación nos ha llevado a problemas de resistencia en muchos casos. Hoy lo que es herramientas heredicidas nos sobran. Tenemos muy buenas maquinarias, tenemos gente capacitada para aplicar. O sea, la tecnología de insumos está. Por ahí nos falta algo más de tecnología de procesos. Bueno, eso lleva tiempo y esfuerzo, obviamente, por ahí. Nosotros como empresa siempre dijimos, o sea, nunca vamos a recomendar un producto por tratar de vender. La verdad es que eso no nos sirve. No, por supuesto. Porque apostamos en relación de largo plazo. Me consta. De hecho, la jornada de hoy, para decirle al productor y muchachos, los productos están acá. Acá está Dengo, acá está Percutor, acá está... Y lo mostraron todo ahí en la parcela y cómo actúa mezclando uno y el otro. Pero el tema es que hay que venir a la jornada. Sí, tal cual. Bueno, obviamente que queda abierto. Ese lote se va a celebrar en diciembre. Y está para los productores que no pudieron venir, por X motivo, va a estar disponible para ver. Así que, con todo gusto. Barbechos largos, barbechos cortos, aconsejaron de todo hoy. Sí, tal cual. Es algo que se viene trabajando mucho. El barbecho largo ya es una metodología de manejo ya de varios años. Ahora estamos mucho trabajando con barbechos cortos, que es lo que nos permite aplicar generalmente herbicidas de control de maleza y residuales para llegar a los premergentes de los cultivos lo más limpio posible. Claro. David, bueno, jornada interesante, jornada linda, pero si se abre la ventanita de lluvia, ¿largamos a sembrar los amigos que tenemos acá atrás? Sí. Bueno, ahora se está con soja y generalmente hasta fines de diciembre, de noviembre. De noviembre. De ahí, empezamos por nada ahí, de ahí hasta que, hasta fin de diciembre. Hasta que Dios acompañe con la lluvia. Sí. Y esperemos que no haya una piedrita ni nada de esas cosas raras que no nos gusten. Sí, bueno, eso quería decir, son dos cuestiones inmanejables, ¿viste? El clima, las cuestiones de Estado, lo que nosotros podemos manejar que es la parte aeronómica es donde más tenemos que hacer. Los procesos. Los procesos. Los procesos. Volvemos a lo mismo. Tal cual. David, gracias. Gracias a vos, Germán. Bueno, ahí pasaba. David Molina, el ingeniero a cargo de esta jornada que vivimos hoy aquí en Foxit. En una jornada demostrativa de cómo combatir malezas y rama negra. Como la resumo, llame al ingeniero agrónomo y bájese de la chata a recorrer el lote. Gracias. 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 Gracias.